Voy a explicar esto sin que... O sea, todo lo que ha pasado con la historia de menudo ha sido... Pongámosle lo que hoy día es Bad Bunny, ¿no? O sea, las estrellas más grandes de la historia del país, para los que, ¿verdad? No están viendo que son jóvenes. Quizás no saben lo que fue menudo en su momento, pero digamos que lo que es Bad Bunny hoy día fue menudo en su momento. No sé si hay otra comparable, quizás Chayanne, quizás Ricky Martin, que también salieron de esos grupos, ¿verdad? De los chicos y de menudo. Yo nunca fui fan de menudo porque no era fan, pero sí sé que ha habido muchas historias bien lamentables del grandioso éxito que tuvieron y de las circunstancias negativas que pasaron. Lo último, Roy Rosselló. Roy Rosselló ha dicho en una serie documental de Peacock que ayer salió en Today Show y que, además de eso, es que no sé, o sea, él admite su agresión sexual. O sea, él dice que fue agredido sexualmente, que lo violaron, drogándolo y dándole, ¿verdad? Este, alcohol y que lo hicieron los papás, específicamente el papá de los hermanos Menéndez, que son reconocidos mundialmente por un caso extremadamente terrible, le van a asesinar a todo ese padre. Ellos lo mataron terriblemente y parte de lo que fue, después de varios juicios, parte de lo que fue planteamiento de defensa es que el papá abusaba de ello. Ahora, Roy Rosselló, al decir lo que dijo, que by the way vive en Brasil, al decir lo que dice, pues plantea, obviamente le da un beneficio de la duda a que si quizás de verdad ellos, había un problema de este señor abusar sexualmente o abusar de sus hijos, como hizo con él. Hubo una persona que, debo decir que era mi vecina y además, pero además trabajó por mucho tiempo y trabaja todavía en el mundo de las relaciones públicas y escribió un libro sobre Menudo. Y sé que es la persona más buscada en todo Puerto Rico hoy, Damaris Martínez. Gracias por estar con nosotros, Damaris. Buenas tardes. Buenas tardes, Jay, y buenas tardes a tu público. Ok, quisiera que me dijeras tus impresiones, primero que todo, cómo tú llegaste a ser una experta en la menuditis y cómo finalmente publicaste tu libro y qué piensas de lo que ha dicho Roy Rosselló, pero te escucho a ti. Mira, el libro yo lo escribo porque cuando comienzo mi carrera profesional me percato de que Menudo se había convertido en el mejor ejemplo de un proyecto de mercadeo que trascendió no solamente a nivel de Puerto Rico, es que era más allá de cinco nenes, que cantaban canciones bonitas, y se convirtió en una marca, en una marca internacional que abrió camino a muchísimas otras figuras, incluso desde la perspectiva del mercado de las comunicaciones, que es a lo que yo me dedico, pues es un ícono y es lo que llamamos en nuestra industria, ¿verdad?, un case study, un caso que debe ser estudiado, que debe ser emulado, y tú acabas de mencionar a Bad Bunny. Bad Bunny pues hace muchas cosas similares a las que Menudo hizo en su época. Obviamente la generación que tenemos hoy pues no conoce esa parte de lo que representó Menudo, en aquel momento histórico donde literalmente abarrotaban poliseos, estadios, llegaban en su avión privado con el loco en el avión, las chicas se tiraban sobre ellos, era un reto muy grande para la seguridad, los botaban de hoteles incluso. Sí, eran Bad Bunny sin hablar sucio. Bad Bunny sin hablar sucio, es la verdad, o sea, era Bad Bunny sin hablar sucio, sí. El extremo de Bad Bunny realmente, porque Menudo pues era dulce, ¿verdad?, cantaba canciones bonitas, así que también simpatizaba a los papás. Y tú escribes el libro basándote en tus vivencias, en tus experiencias o en la marca. Mira, yo hago un estudio, primeramente, de lo que representa como marca, de cómo llega a ser una marca Menudo como tal, porque trasciende, ¿verdad?, de un grupo se convierte en una marca. Pero también hago una investigación periodística seria, responsable, donde tomo en cuenta todas las versiones que surgen a raíz del escándalo. Yo, el libro comienza hablando de la historia, de cómo surge Menudo, cómo lo crea, ¿verdad?, la redundancia, su creador y su fundador, Edgardo Díaz, y cómo luego, pues lamentablemente, él lleva a un fin cuando el grupo se rompe. Cuando eso ocurre, comienzan a surgir un sinnúmero de alegaciones que rayan, ¿verdad?, en el ámbito incluso hasta criminal, alegaciones de todo tipo, de abuso de drogas, de sexo, de pedofilia, etcétera, etcétera. Yo, responsablemente, vierto todas esas versiones y corroboro algunas de ellas. Al final del trabajo que yo hice, yo dejo que sea el espectador, o en este caso el lector, quien llegue a su propia conclusión. Yo no llego a una conclusión, yo permito que lo haga la persona que lee el libro, dándole todos los elementos que trascendieron en ese momento. Y algunos de esos elementos, pues digamos que son similares a los que están trascendiendo hoy, por supuesto, los personajes son diferentes. Esa era mi próxima pregunta. Juan, para ti, que viviste y que investigaste y que reportaste y que corroboraste información, cuando tú escuchas a Roy Rosselló decir lo que dice, ¿es compatible con las otras denuncias que han salido previamente? Mira, cuando ya fue la investigación, surge de testimonios de otros de los integrantes que se comentaba y se decía que en efecto Roy había atravesado por unas circunstancias similares a las que hoy él está denunciando, o que denunció recientemente, porque esta es la segunda denuncia que él realmente hace. No es hasta que surge una serie muy reciente de hace algunos meses atrás, de la que incluso yo soy partícipe y yo fui parte de las personas que la asesoraron en su producción, una serie de un canal de los Estados Unidos, de un sistema streaming de Estados Unidos. Y cuando surge eso, entonces Roy hace unas alegaciones por primera vez, yo te diría que muy contundente, donde habla de esta experiencia de menudo con quien en ese momento administraba y había fundado el grupo. Ahora estamos hablando de una segunda alegación donde, para serte honesta, yo había escuchado ya unos rumores porque se estaba produciendo la serie, lo que llaman la docuserie, que está acabando de lanzar, pero me sorprende escuchar las palabras de parte de él, porque si bien es cierto que en mi investigación yo había venido en conocimiento de muchas cosas que tenían que ver directamente con menudo, no había atado hasta este otro punto de la familia Menéndez, que para serte honesta, pues, algún sentido, no te puedo decir si pasó o no pasó, te puedo decir que si hay una correlación, porque tenemos que mirar que el señor Menéndez, el ejecutivo, ¿verdad?, que es el que muere, era en ese momento un alto ejecutivo de RCA, que es quien firma a menudo por 12 álbumes y 6 años con unas expectativas muy grandes para utilizar a menudo en un mercado muy emergente como el mercado latino entre los Estados Unidos. Así que el menudo se convierte en ese ícono para esa discográfica que era RCA. O sea, y vamos a explicar un poco lo que has de decir, o sea, la persona, las alegaciones de Roy Rosselló es que lo dejan en la casa de este señor, del señor Menéndez, que era un alto ejecutivo cubano, de nuevo, probablemente la disquera más importante en aquel momento, y él, en la casa de New Jersey, que es una mansión en esa zona, y él, como alto ejecutivo, tenía mucho dinero, era básicamente, podía decidir quién es Travi y quién salía de menudo, así que no es a cualquier persona, lo llevan a la casa de él, lo dejan allí, y supuestamente alegadamente, pues él lo drogó y lo emborrachó para aprovecharse y abusar sexualmente de él. O sea, ¿esta persona tenía ese nivel de influencia sobre menudo entonces? Mira, él tenía influencia, o más bien relación sobre menudo, sin determinar quién entraba y quién salía, pues ya es un poquito más delicado, porque esa decisión realmente la tenía la administración de menudo. Pudiera tener alguna, las disqueras de hecho tienen mucha influencia sobre las determinaciones del artista, porque, sobre todo en aquel momento, los momentos que vivimos hoy son muy diferentes, donde las discográficas ya no tienen el mismo poder. En aquel momento, si tú no tenías una casa de izquierda, tú no eras nadie, y más para una agrupación puertorriqueña y una discográfica que estamos hablando, que tenía un carácter internacional y era la punta de lanza para un mercado donde tú no podías entrar si no tenías el apoyo de una disquera, como en el caso de RCA, que en aquel momento era una de las disqueras principales. Así que, si tenía influencia, si tenía poder, tanto como para decidir quién entraba y salía, bueno, pues, no te lo puedo decir, porque habría que ver, ¿verdad?, cuál era esa magnitud. Pero de que tenía influencia y de que estaba muy relacionado, aparte de que él tuvo un rol importante en esa firma de ese contrato. Por lo tanto, para aquel momento, tenemos que evitar que este era un latino apoyando y apostando a una agrupación latina en momentos en que los latinos no tenían el mismo apoyo que hoy tienen. Seguro. Termino con preguntarte la pregunta, quizás, que debes haber hecho al principio. ¿Habría algún interés económico de Roy Rosselló decir esto? O sea, por la serie previa a la que tú fuiste partícipe como parte de la producción y en esta otra, o sea, a él, si hay muchos views, le pagan algo, o sea, o algo por el estilo, o de verdad esto es una denuncia distinta. Pues mira, yo no te puedo decir, obviamente, cuál fue la ecuación contractual. Yo te puedo decir que usualmente, ¿verdad?, por casos que he visto anteriormente, en este tipo de arreglos, tiende a haber, ¿verdad?, una compensación. Si yo hubiese sido representante de Roy, yo lo hubiese pedido también, porque vamos a estar claros, o sea, que hay unas personas que están generando unos ingresos y no sería justo que ellos lo generaran, sin que la parte protagónica, que básicamente Roy, en este caso, aparenta tener un rol muy protagónico, pues también debería ser compensado. De ahí a que Roy haya hecho esto por una compensación o no, pues la única respuesta, ¿verdad?, a esa pregunta la puede tener Roy. Sí. Y yo creo que lo que está diciendo es sumamente delicado. Eso te iba a decir que... Es cierto que la persona está muerta, pero también es delicado para su imagen. No, y él esté en Brasil, y honestamente decir, o sea, hablar de una agresión sexual de la forma, eso nunca es fácil para nadie, especialmente en un mundo donde el machismo es tan, y existe, ¿no?, y un varón decir esto siempre va a ser algo extremadamente complejo. Gracias Damaris Martínez por darnos esta conversación y obviamente pues veremos a ver si esto finalmente reabre ese capítulo de los hermanos Menéndez o no. Y como quiera que sea, pues obviamente lo que tenga que ver con los Rossellos. Le daremos seguimiento.